Sí, Lainez con Quiñones. Siento que se sueltan más en las bandas y que conectan más con el equipo. No, pues actualmente el rendimiento que tienen sería Aquino y Quiñones. Quiñones por el gran torneo que está haciendo y Aquino pues ya tiene tiempo en el equipo dando siempre lo mejor de él. Aquino Lainez, porque se vio bien el revulsivo de Lainez, algo diferente. Aquino yo creo que pues es inamovible, ha sido pieza fundamental por lo que corre ida y vuelta. Y pues por esas razones me gustaría más esa dupla. Lainez-Quiñones. ¿Por qué? Porque traen más velocidad, más velocidad y más juego. Aquino ya pasó, ya de toca descanso. Lainez con Quiñones, porque es más rápido Lainez y Quiñones también. Sí, esa es la que me gusta. Yo creo que Aquino y Quiñones, pues ya traen, pues ahora sí que la experiencia. Lainez todavía jugó muy bien el sábado, pero creo que se debe de ganar el puesto. Aquino regresando de la lesión, pues creo que puede seguir mejorando. Lainez-Quiñones. Dos velocidades y muy buena definición al arco este Lainez. La verdad, di dos jóvenes muy potenciales para el fútbol. Aquino-Lainez. ¿Por qué? Pues por el estilo de juego que tienen. Creo que se van a contemplar bien los dos. Siento que Quiñones es más individualista. Y aquí juega más un equipo y se entendería bien con Lainez. Ya sé que le hagan la pasada. Sería un estilo Jiménez-Danielinho, me acuerdo. Algo parecido así.